La tenemos Está ahí en la esquinita, queda más gente Aquí, por aquí 31 de escudo, la confidencia Se le un lucercito aquí rapidito Ya lo estoy laggeando Me llevo el mesqui Y los panas van a venir en confianza Te la mamaste en serio, cabrón Bomba, bomba mía, bomba mía Tengo alguien aquí conmigo que va para allá Bomba es tuya, pero hace daño para acá, mani Con dos Aquí, izquierda, aquí, izquierda Pero cabrón Vente, vente, vente aquí a pelear Me estás matando ¿Qué hay que hacer? Voy ahora Voy ahora Tarjeta Ya las cogí las dos Ok, ok, ok Vamos con esto Uuuu, yonei loncha Me meto a la casa para esquivar con los cabrones y piso la granada Llegué yo a salvar el día Escuché como unos pasitos por aquí Ya, vengo a fake Ya, vengo a fake Uuuu Y yo qué Los pot No quiero decir nada, pero Escuchó tiros Soy yo Ok Gracias, gordo Mira, caballero Ah, no, está bien Pensé que ustedes necesitaban Lo que sea que dejen Que no tengo nada Mira Me empezara a romper los hobositos estos Estoy soltando hobositos por ahí Por el mapa Pendiente Es que, te rompí unos jibas Está ahí Tiene una Creo que un ciber Dips 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 Para allá Tengo Cervecita Toma 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 Ven acá Mira, aquí hay loot Aquí hay loot Aquí hay loot conmigo Loot Si, ven acá Otro loot Aquí Luego Eh, alguien que tenga poder La pala, pala La pala, pala Caballero Aquí hay un mini Che, tú vas a seguir marcando No marquen nada No marquen nada No marquen nada Se vuelve legendaria ¿Alguien le interesa? No, cuatro Chuy, esa luce quedó ahí completo No marquen una gripe por ahí Mire Yo, amo Tengo dos minis pa ti Toma ¿Dónde estás? Estoy aquí Y cervezas Ah, verdad? Toma Eh Tengo Esperando a que se unan Kit, vente Vamos pa' donde, Kit? Ya está, es más fácil Te paga, Kit Vamos a darnos las cervezas Los fuertes locos Ready, ready, ready Gracias, vámonos pa' el portal que nos jodemos Cohetes, cohetes Tengo uno Va a tener uno Tengo uno Tengo uno Va a ver Puedes hacer algo venir Vale Tengo uno Si no, no, no Tengo uno Tengo uno No hay nada que ver No hay nada que ver No hay nada que ver ¿Te pego? No, pero me lo pongo Uh, mira una fogatita Excelente es el bicho No hay nada que ver Mira la granada Un cofre aquí Que carajo yo escucho entonces Me quedo abajo Uh, gente, nos cayeron Kay esta solito allá arriba Abate Coño Kay tiene un heavy sniper muchachos Estamos salvados Espera te suena el cobre aqui Uh Quiere esto Kay No se si te gusta Uh, la palita del sniper Thank you Uh, alguien, alguien, alguien Por el sleep Venlo aqui, venlo aqui Pau Uh Gracias Bebo Vamos a subirla aqui arriba Vamos a la altura Suíbanas Me gusta estar Me gusta estarla aqui abajo Uh, me tengo boya O aquella Cualquiera de las dos montañas Pero esta no, aqui abajo no Vamos a ver esta mejor Hay que cogerlo mas alto Saben porque A ver Coño coli, estamos brincando a la misma A ver Tela Vemos este siplane Uh, uh, uh Tómate cabron que te... Aqui hay uno Ya lo que se asome que le voy a explotar la salud Puta, mas carajo Ay, se cayo por la montaña para abajo Tengo el sniper también Vamos a coger la altura Vamos a coger la altura Pichea esa pelea Pichea esa pelea Síguelo, síguelo, síguelo Aquí esta el seaplane Con esto ya llegamos a zona Pero estamos en zona Estamos en zona Por eso, pero zona alta Altura, altura Altura, perdón Tienes a dispararme Me están disparando Si, si No, no, si me golpean Boja el huevo para el carajo Yo tambien Aqui hay uno Uh Alla adentro hay uno Creo que me están disparando ¿Tien falta por llegar aqui? Sube, aqui, sube, sube, sube Que esta aqui adentro? Aquí adentro esta Pon la trampa Pon la trampa Pon la trampa Que estoy aquí ¿Dónde esta? No ¿Dónde esta disparando? No Están tirando a otro lado De la montaña al frente De aqui te están tumbando Y de este cabron, mira Si, 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 si Está más bien jodido aquí Le cayeron, le cayeron, le cayeron Le cayeron, le cayeron Un chacho Uh, es que hay Me gusta esa posición Te voy a poner un ladito aqui Vean el de abajo Vean el de abajo No se confíen Me va a hacer toda la granada Aquí hay uno Que cabron Dale un poquito más para atrás Vamos a dejar que peleen entre ellos entonces Ahora mismo estamos en la zona alta Por eso, por eso Como no nos ven que peleen entre ellos Pon la trampa en el... Uh, es que hay un... Mira lo que hay aquí, mira lo que hay Uh, eso esta bueno Uh, loco ¿Quién suelto eso? Un mini Un mini Yo lo suelte porque no tenia cohetes So... Yo no tengo Mini, un mini Yo no tengo No tengo, no tengo... Uh, aquí hay un... Lo cargo, lo cargo, lo cargo No es mucho pero es algo Lo mismo reales Ya, yo tengo 60 balas a la mano DM4 Para las de que? Para las de M4 Para las de M4 Mira esa construcion Le cayeron ¿Ves? Lo que quería Estoy aquí, estoy aquí Están peleando aquí Mira, deja esta pelea Deja esta pelea aquí tranquilito Que peleen lo que quieran Vamos a pelear con los atacados Si que... No te quedes muy expuesto manín Que te están velando De aquí 100, 100 golpes ¿Te diste? Alta arriba, si Alta arriba ¿Te da esto? Si, si Alta arriba, alta arriba ¿Qué? ¿Qué? Yo voy a empezar a disparar 12, 12, 12 12, 12 La zona, la zona La zona no está persiguiendo Vamos a pillarlo Pillarlo en zona 27 al de abajo Compe eso Compe la estructura El que está ahí Muerto, muerto A la colea A la colea uno Jómpeles esto Jómpeles esto Jómpeles esto Que no tienen materiales Lo tienen que emplear Allá le empato El mamabicho Subiendo Tengo uno subiendo por aquí Conmigo ¿Por dónde? Aquí, aquí, aquí Conmigo Alguien que... El que tenga el air strike Que lo tire ahí Que están curando Mira aquí un cabrón Aquí abajo hay uno Tírale a este, tírale a este 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 Tú no llegas pa allá Mira abajo, Colly ¿Dónde tú estás? Colly, mira abajo Cuñeta, mira pa abajo Cuñeta, pero puñeta Quiero sacar los de ahí Abajo hay más Abajo hay más Compe el techo Compe el techo Si ya lo mataron Uh Me booste Yo me moví, mano El supply, el supply Lo corto Necesito bala Un squad peleando aquí Un squad peleando aquí Tenemos la ventaja Dos squad peleando Vamos a parar, vamos a parar Coge el supply Lo que voy a hacer Tengo bomba Date, Colly Que te están sumando de acá también Yo quiero hacer un sniper Uh Hola Es que hay un tipo, viste Apuntando pa acá ¿De dónde? Marcado, está marcado Coge está buena Pero un poquito más lejos Están por algún lado curándose Hay que coordinar el disparo Alguien tiene para el medium 30 Toma Toma, Gordo Ah, me dieron Ah, me dieron, me dieron Me dieron Tenemos la altura todavía Muchachos Están peleando entre ellos Están peleando, están peleando Aguanta, aguanta, aguanta No dispare, no dispare No dispare, no dispare Ok, aguanta, aguanta, aguanta Que peleen entre ellos Que ellos están peleando Son dos squad enemigos Están peleando, están peleando Légalos tranquilitos Légalos tranquilitos Que peleen los que vayan a pelear Tenemos la altura Uh, le quité 100, le quité 100 Al John Wick Pica con sniper Es que hay nada más Que se tarda más Pica con sniper A ver si podemos darle un Uh, le jodí la trampa Que esto quita Esto quita Esto quita, esto quita Caminad un poquito para el lado Muchachos, lo tenemos Es que matarle, es que matarle Lo que tenemos que hacer es que matarle Buena, buena Cuesta uno, puesto Aquí está el otro Cuidado, tiro granada Curre, cubre, cubre Las pared, las pared, las pared No hay Si plane, si plane Si plane, si plane Si plane, si plane ¿Subió? Maldita sea El cabrón, si plane Está jiba, está jiba Está jiba Subo Nadie, no descuiden a los de abajo No descuiden a los de abajo Cero Si hay una trampa Yo puse una trampa Mira aquí, mira aquí, mira aquí Cuide los panos, sudah cuide los panas OCómo Los de abajo, los de abajo choose bada necesito bala Necesito bala No descuiden No descuiden Toma, la mitad Estan aquí, están aquí Están curándose Carajo Necesito bala 4 balas Tienen jumpar Yo tengo jumpar Tengo jumpar Necesito balas cuando alguien pueda No pa tanto hijo Ah cabrón, aqui hay uno Tenemos que matar a ese, es obligado, es uno solo Hay que matarlo, hay que matarlo Es easy plan Esta detras de la piedra Detras de esta piedra Aqui esta, aqui esta Voy a romper la piedra, preparense Una, dos Coli caile que esta peleando conmigo Ah no tengo materiales, tienes que matarlo Me jode Caile aqui, caile aqui Necesito ayuda muchacho Lleganle aqui No tengo balas de nada No tengo balas de nada Que balas necesita De lo que sea Me quede sin balas, me cago en nada mano No tengo balas para pelear Sueltenme algo Se fue, se fue, se fue Toma, toma, conmigo, llega conmigo Estoy contigo, estoy contigo, suelta lo que sea Pequeña, 300 ahí No tengo nada de pequeña, suelta mi Pues toma, 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 toma Dame las pequeñas Cabrón, gracias Esta arriba, esta arriba, esta apuntando, esta apuntando Aqui esta Toma, coge esto Coge esto, coge esto La tengo Balas de escopeta tiene Que te sobre Eh, si tengo Coli, coli, para donde vas, vas a pelear solo Toma, llamo Esta solo Aguanten, aguanten Esta bien, pero aqui damos otro squad, aguanta Ya no podemos usar tu simple Yo no tengo materiales Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, vente Dale, brinca Coge en el medio de la zona, coge en el medio de la zona Tenemos la altura, tenemos la altura, la tenemos Esta ahi en la esquina Queda mas gente Aqui, por aqui uno 31 de escudo, la compie el escudo Escudo J 35 de vida Los que quedan en tormenta Buena 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 Y ¡Oh!